Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los lipomas. ¿Son lipomas o quistes de grasa? También así se les denomina. Aparecen bajo la piel. Y claro, suelen crear bastante inquietud, son protuberancias. Digamos que afectan la estética de la persona porque pues se ven abultamientos ahí en su piel. Bueno, pero la mayoría son inofensivos, ¿eh? No producen síntomas. En casos extremos, solamente cuando están tocando o afectando, invadiendo un nervio, pues sí. Al tocarlos, pues puede presentar dolor a la persona, pero generalmente son indoloros. Y no, no se extirpan a menos que pues duelan o resulten muy antiestéticos. Bueno, sí hay que quitarlos. Definitivamente ya es un aviso eso, ¿no? De que tenemos grasa, ese tipo de grasa que está acumulándose ya y está formando esos bultos que no siempre son pequeños. Entonces, generalmente tienen entre uno o dos centímetros. Pero a veces, pues, llegan a medir, no sé, seis. Un limón grande, ¿no? Entonces, pues sí, ya. El abultamiento, sí, realmente es alarmante. Pero bueno, sí hay que considerar que ya en sí mismo ya es un aviso, ¿no? De que hay grasa que pudiera afectar más adelante o esté afectando ya. No solo la estética, sino también, pues, la salud, ¿no? En sí, ellos mismos no son una amenaza. Pero ya le aviso que sí hay que entender que eso sí puede ser una amenaza porque hay grasa de más en el organismo. El mismo organismo, pues, la está aislando, ¿no? La está enquistando, la está encapsulando. Pues, para que no se vaya para otro lado a causar disturbios. Entonces, nuestro mismo organismo está buscando esa solución que a nosotros, cuando la visualizamos en nuestro cuerpo, pues, sí, no nos cae nada bien. Bueno, entonces un lipoma es un bulto, digamos, benigno formado por grasa que va creciendo lentamente. Se localizan comúnmente, claro, debajo de la piel. Pues, se denominan igual subcutáneos, ¿no? También los llaman tofos. Ahora, hay unos que, pues, van creciendo profundamente dentro o entre los músculos. Estos se llaman, por eso mismo, intramusculares. Inclusive pueden estar dentro de las articulaciones. Es más, pueden estar hasta dentro de los huesos. Pero ya es mucho menos frecuente. Están compuestos por un tejido graso. Y, pues, forman estas neoplasias o tumoraciones generalmente lisas, blandas. Claro, puede variar su firmeza, pero generalmente, pues, son blandas al tacto. Son indoloras. Bueno, no en todos los casos, pero en mayoría sí son indoloras. Y se mueven con facilidad. Esto se distingue, ¿no? Porque cuando presionamos, vemos que se mueven. No están ancladas, digamos, a algo. Es para distinguir, ¿no? Para poder determinar qué tipo de abultamiento tenemos. Aclaro, hay distintos tipos. El tipo más común aparece debajo de la piel, de los hombros, del pecho, de la espalda, incluso abdomen y axilas. Entonces, algunos casos pueden aparecer, puede aparecer un lipoma en las piernas. En raros casos puede darse con más profundidad en el cuerpo o en un músculo. Ahí pueden estarse formando, ¿no? Los profundos. Puede ser también en un músculo. Y decimos que puede alcanzar un gran tamaño, pero ese tamaño es, pues, de más de 6 centímetros. O sea, sí crece bastante, en algunas ocasiones. Por lo general, miden aproximadamente entre 1 y 2 centímetros. Solo algunos casos sí crecen mucho más. No es posible predecir, ¿no? El tamaño que van a alcanzar en el futuro. Pero sí algo importante, y para estar tranquilos, los afectados, no tiene que ver el tamaño con la malignidad. O sea, no vamos a pensar que sea un cáncer o algo así, aunque... Pues, pudiera clasificarse de otra manera, y entonces sí. Pudiera ser una tumoración maligna, ¿no? Pero bueno, hay que estar más tranquilos, pero sí no hay que estar descuidados. Las causas, bueno, no. No hay determinada una en especial. Pero sí hay factores, ¿no? Que es lo que contribuye, son los factores. Pues, por ejemplo, la genética, ¿no? Es probable que un componente genético, pues, esté en el cuerpo de uno. Sobre todo cuando aparecen varios miembros de la misma familia. ¿Hay algún componente ahí? ¿Una carga genética? No es una sentencia, puede evadirse, no hay problema. Puede ser la edad, ¿no? Es un factor. Pero hay prevalencia entre los 40 y los 60 años. Ahora, el peso se influye, se influye bastante. Porque la obesidad aumenta la probabilidad de desarrollar lipomas. ¿Por qué razón? Pues, precisamente por eso. Se trata de tumoraciones grasas. Hay otras relaciones más que también hay que tomar en consideración. El consumo excesivo de alcohol. Eso también tiene que ver, ¿eh? También los padecimientos hepáticos. Y otros padecimientos más que tienen relación exactamente con la aparición de lipomasoquistes de grasa. Abultamientos, pues, grasosos. Bueno, decir que se puede prevenir, no. Generalmente, pues, nos damos cuenta cuando ya están ahí. Y, pues, no sabemos si va a crecer o no. Pero sí podemos tratarlo, ¿eh? Utilizamos las plantas. Utilizando la estrategia adecuada. Pues, ya sabemos cuáles son los factores. Hígado, ¿no? Que está incorrecto. Está grasoso. Esa es una razón, ¿no? Está generando mucha grasa a partir de azúcares. También. La alimentación, pues, también tiene que analizarse. Porque, digo, mucha grasa. Exactamente el cuerpo no sabe qué hacer. Y, pues, lo enquista, ¿no? Hace sus bultitos por todas partes. No aparecen juntos, pero llega el momento en que sí pudiera. Pudieran aparecer algunas personas. Varios abultamientos a la vez. O juntos también puede ser. Viene lo que estamos viendo, ¿no? Que realmente. Utilizarlo como un aviso. ¿Se pueden solucionar? Sí, se pueden solucionar. Generalmente. La solución tiene que empezar por. Atender la razón principal, que es. Exceso de grasa corporal y mal funcionamiento hepático. Y eso, pues, también no conlleva. A un nerviosismo que nos conduce a tener un apetito compulsivo. Otra vez tenemos que analizar lo de la vida sedentaria. De que no estamos moviéndonos. No hacemos ejercicio. O vemos mucha televisión y estamos tumbados por horas. Prende al televisor y consumiendo lo que llamamos botanas, ¿no? Tentempies. Gula, más que nada, ¿no? Porque invita, ¿no? A consumir. Tanto anuncio que ve uno ahí. Que si no tiene el producto, consume otro. Y si no lo tiene, puede uno incluso salir corriendo a comprarlo. Pues sí. Exactamente. Nos invita a consumir. Y ahí está el problema principal de que la persona eso hace. Tienen tanta habilidad. Pero bien. Son las razones, ¿no? Nosotros sabemos que hábitos es incorrecto. Por cual cambiarlo. O sea, la lectura puede ser muy buena idea, ¿no? Bien. Presentan características muy claras los lipomas para identificarlas. Por ejemplo, se presentan como un bulto blando. Esto es lo que llama mucho la atención de que es blando. O sea, se puede tocar debajo de la piel. Claro, cuando es profundo, pues más difuso, ¿no? ¿No causa dolor? Claro. No siempre, ¿no? En ocasiones puede presentar molestias al tacto. Pues si está cerca o en contacto de algún nervio. Sí, se mueve cuando lo presionamos. O sea, brinca a un lado. Son lipomas. Hay unos más profundos, ¿no? Están justamente debajo de la piel. Pero más hacia abajo de ahí, ¿no? O sea, se localizan más profundamente. Quizá pueda presentarse debajo del tejido que envuelve el músculo. O sea, la fascia. Bueno, son menos habituales, pero suelen alcanzar gran tamaño. Suele ocurrir más en hombres que en mujeres. Aparecer sobre todo en las extremidades, especialmente en las piernas. Ahí aparecen los abultamientos. Entonces, recordemos que la consistencia, en este caso de los profundos, su consistencia es más firme. Que la de los lipomas comunes que son blancos. Ahora, cuando aparecen múltiples quistes, se llama lipomatosis. Puede ser una enfermedad hereditaria. Entonces se presentan o aparecen múltiples bultitos de grasa por todo el cuerpo. Algunas personas padecen de esto. Bueno, pues algunas personas el tratamiento no es sencillo. Pero sin embargo, en el volar y así podemos atenderlo. Por ejemplo, cuando se extraen quirúrgicamente. Bueno, aparte, se extraen cuando provocan molestias, ¿no? Pero puede aparecer de nuevo. Y eso sí es decepcionante, ¿no? Como los cálculos. Una persona se sujeta a cirugía y, bueno, vuelven a aparecer. Aquí la situación es corregir la funcionalidad hepática. Buscar plantas que hagan mejoras en el metabolismo corporal para que se aproveche la grasa. Pero como energía. No como abultamiento. No como estorbo. No como embodegamiento que afecta a la estética. Y es muy importante, ¿no? Que uno entiende esta circunstancia. Que es la... Que está provocando la afectación. Porque, pues, no tiene caso estarse los nomás quitando. Si vuelven a aparecer. Porque, pues, nuestro cuerpo sigue errático en ese sentido. De aprovechar las calorías y convertirlas en energía. Y aquí hay que analizar también nuestro estilo de vida. Que sí es demasiado lento. Demasiado reposado. Pues la alimentación que debemos de seguir no es realmente abundante por esta misma circunstancia de que no vamos a alcanzar a quemar todo. Debe ser más simple, más sencilla. Pero bueno, a veces los nervios nos traicionan y entonces viene ese apetito voraz, ¿no? Pero para eso tenemos que utilizar nuestra formulación exactamente. Plantas que nos relajen, que nos tranquilicen, que nos equilibren. Si las hay. Entonces vamos a elaborar nuestra fórmula en base a este tipo de estrategia que vamos a seguir. La estrategia, claro, es utilizar acciones terapéuticas para desbaratar los lipomas. Por ejemplo, plantas con actividad hipolipemiente. Si combaten la grasa, lo que significa bajar el nivel de la soñada de organismo. Plantas termogénicas para mejorar el metabolismo, para que se consuma esa grasa que ya está acumulada. O sea, plantas hepáticas favorece la función de nuestro hígado para que favorezca, ¿no? Para que no haya desorden. Porque con ese tipo de desórdenes, por ejemplo, las personas que son delgadas, decimos de dónde salió la grasa. A veces la persona también limita en no consumir grasa. O sea, es disciplinada la persona, pero sin embargo, tiene el colesterol elevado. Decimos cómo fue eso. Nuestro hígado, ¿no? Que en su desorden está provocando la formación de colesterol a partir de otros materiales. Y entonces, donde no había, hoy hay abundancia. Pero bueno, corrigiendo la funcionalidad hepática, ya no va a haber este desbocamiento por estar fabricando colesterol que el cuerpo, pues, no está requiriendo. Y nuestro relajante nervioso también tiene que estar presente. Hay que depurar el organismo también, porque a veces, pues, tenemos demasiados sedimentos materiales que que hacen que no haya dónde guardar estos sedimentos, porque, por ejemplo, ocupan las extremidades, ¿no? Generalmente, los desperdicios orgánicos, metabólicos y químicos y por demás. Lo que entra al cuerpo y el cuerpo no sabe qué hacer con él, lo manda a las partes alejadas, a la zona periférica, manos y pies. Entonces, pues, ya para mandar más grasa hacia allá, no hay espacio. Entonces, aparece en los hombros, en el pecho, en la espalda, en el abdomen también, ese tipo de protuberancias. Entonces, si necesitamos la depuración para que al mismo tiempo la grasa se consuma y todos los sedimentos, todos los desperdicios orgánicos, toda la basurita orgánica, pues, también salga de nuestro cuerpo. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, atender los lipomas de una forma, pues, correcta, acertada, ¿no? Donde también abarquemos las causas, las razones. Este aviso tiene que desactivarse, pero quitando el problema, lo que vamos a... Bien, continuamos. Estamos platicando sobre qué recursos utilizar cuando tenemos este tipo de problemas, los lipomas, abultamientos grasosos que, pues, afean, afectan, pues, la estética. Uno se ve raro con esas bolas, ¿no? Y, bueno, como generalmente son visibles, pues, tenemos que combatirlas utilizando recursos que funcionen. Un recurso que funciona muy bien para ir eliminando la grasa del cuerpo es la lecitina de soya. Es un emulsificante. ¿Qué significa? Bueno, hemos escuchado que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Y sí es cierto, porque cuando agregamos aceite en un vaso y agregamos agua, bueno, se precipita el agua y el aceite queda arriba. Agitamos y agitamos. No se mezclan. De ratito se vuelven a separar. Entonces, pues, si utilizamos lecitina de soya, o sea, agregamos un poquito de lecitina y volvemos a agitar. Bueno, agregamos la lecitina a ese vaso con agua y con aceite y luego agitamos. Cosa curiosa. Ya no se separan. Ya se emulsionaron, se dice, o sea, ya se ligaron. Ya se juntaron. Y aunque pase ratito o pasen horas, ya no se separan. Bueno, entonces, pues, la lecitina de soya se utiliza exactamente para adelgazar las grasas. Tiene una aplicación también industrial, tiene una aplicación culinaria. Sí, los grandes chefs utilizan para adelgazar, digamos, las grasas que están muy espesas, muy densas. Lecitina para sus postres, lo que tengan que hacer. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la función en nuestro organismo? Hacer lo mismo. Ingrasamos la lecitina de soya y va a adelgazar la grasa. Se va a mezclar con el agua. Va a sacar un tercer compuesto, el cual sí puede ser eliminado a través de los órganos de excreción. Sí, la arrastra porque está más delgada. Si está en sangre, imagínense, le quitamos lo espeso a la grasa. Entonces, muchas personas que tienen problemas cardiovasculares, taponamiento de venas, engrosamiento de paredes, pues, de las mismas venas y arterias que reducen el diámetro y que, por lo tanto, entorpecen la circulación, se ven beneficiados porque estamos disolviendo la grasa con una emulsionante, la lecitina de soya, la cual es comestible. Pues es de un frijol, frijol de soya. De ahí se extrae la lecitina. Pero tiene más atributos, por supuesto. Pero es la principal. Entonces, muchas personas lo utilizan para la pérdida de peso de manera natural, para la eliminación de depósitos de grasa de nuestro cuerpo. Entonces, por lo que estamos platicando, acerca del tema de hoy, los lipomas, se van disolviendo, reducen los niveles de colesterol, o sea, grasas, pues sí, disuelve todas. colesterol, triglicéridos, grasa abdominal y pues los lipomas también, que son grasa inquistada bajo la piel o a nivel profundo en los músculos. Ya vemos que hasta en el hueso puede haber lipomas. Se van disolviendo. Muchas personas tienen como rutina estar tomando lecitina de soya para que no se acumule grasa en su cuerpo y no hay efectos secundarios. Al contrario, hay efectos benéficos. Por ejemplo, es un preventivo natural en padecimientos neurológicos, por ejemplo, el Alzheimer, la demencia o la demencia senil también, con la edad, ¿no? Tenemos que fortalecer bien las neuronas para que no perdamos la brújula, decimos, ¿no? O sea, para que no perdamos el juicio. también, pues, para las personas que tienen dificultad con la memoria también les ayuda bastante. Es una la lecitina de soya pues es realmente un recurso no trópico para las personas que tienen problemas con ordenar sus pensamientos, sus recuerdos. Triglicéridos también para acabar con el exceso para poder metabolizar bien la grasa. También para proteger el hígado, ¿no? porque puede haber infiltración de grasa y pues después vamos a padecer de hígado graso. O sea, pues la grasa está a veces invadiendo órganos como el corazón, como el hígado, como corazón abdominal, decimos las tripas. Se ponen gordas, se ponen con grasa. Contiene vitamina E. La vitamina E es un antioxidante. ayuda bastante al hígado a eliminar sustancias nocivas. Sí, hay muchísima información al respecto, ¿no? Por ejemplo, es muy beneficiosa para, incluso para niños, pues pueden tomarla todo el mundo. Y esto es benéfico porque pues hoy tenemos que evitar que los pequeños sigan subiendo de peso. Antes era muy gracioso ver los regordetes posando para la foto, ¿no? Incluso alimentos que prometían salud natural como las papillas para bebé. La foto que ponían para ilustrar su producto era un niño regordete, ¿no? Bonito, gracioso, pero al fin y al cabo con sobrepeso. Hoy pues tratamos de que no sea así. Cuando utilizamos la lecitina podemos utilizarla en niños que ya caminan, que amenazan sobrepeso y también le va a ayudar con sus facultades cognitivas, o sea, le va a ayudar con su inteligencia, con su pensamiento porque pues hay mejor circulación, llegan nutrientes y oxígenos a todas partes de su cuerpo, de sus células y esto beneficia el crecimiento, el desarrollo intelectual también lo beneficia bastante. Vamos a escuchar si no tiene más comentarios acerca de este suplemento, la lecitina de soya. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, Rodrigo, con mucho gusto. La lecitina de soya es un suplemento entonces que protege a los órganos de la acumulación de grasas. El hígado graso es un ejemplo, claro. Cuando la persona recibe el diagnóstico de una cirrosis o principios de cirrosis, la persona se pregunta cómo es posible si nunca he consumido alcohol. La explicación es el exceso de grasas estancadas, cirrosis no alcohólica, cada vez más frecuente en la población, cada vez más. Con una persona también presenta un infarto, un taponamiento en venas, en arterias, afectando gravemente al corazón por hacer al cerebro, al pulmón o a los riñones, no es raro que las grasas sean las causantes de este tipo de problemas. La lecitina de soya mejora bastante esa circulación de las grasas, que no se estanquen, que no se estacionen en lugares donde no deben de estar estacionadas, que circulen, que se ocupen, ¿verdad? Porque son muy necesarias para nuestro cuerpo. Cuando nosotros logramos que las grasas entonces vayan circulando, la circulación en general de nuestro cuerpo mejora bastante, se destapan los conductos por donde avanza esa sangre y todo mejora de golpe, de manera inmediata. Los nutrientes entonces son aprovechados porque alcanzan a llegar a donde se les necesita y de esa manera la célula logra alimentarse de manera correcta y empieza a hacer su función, empieza a trabajar de manera adecuada. Y también los productos de desecho, los productos de residuos son eliminados de manera eficaz, todo esto gracias a que estamos logrando que esa circulación avance de manera propicia y entonces todo llega a donde debería llegar y lo que se va a eliminar se elimina de manera eficiente. Imagínese usted las grandes ciudades que tienen los ductos tapados cuando llueve, pues lógicamente se hace un desastre, pero cuando esos ductos están limpios, bueno, llueva, pues entonces no importa porque todo circula, la ciudad sigue avanzando, el cuerpo sigue trabajando de manera correcta, así es el cuerpo como una ciudad, entonces todos los nutrientes son aprovechados y se refleja bastante en la piel, se refleja bastante también en el cabello que se deja de caer, las uñas se dejan de romper porque ya se están absorbiendo los minerales, la vista ya no se hace borrosa porque los antioxidantes que estamos nosotros consumiendo en los alimentos se comienzan a aprovechar, entonces la lecitina de soya impide que esa grasa se estanque de manera peligrosa, depurando el hígado, depurando venas y arterias, reduciendo el tejido adiposo, los problemas de acné también se ven muy beneficiados, la persona con la piel muy grasosa, la persona que ya tuvo un infarto, que quiere prevenir infartos porque sufre de sobrepeso, de obesidad, además de bajar de peso, pudiera utilizar lecitina de soya y mejora bastante esa actividad mental, es un nutriente especial para nuestro cerebro, sobre todo para la concentración, la concentración es un proceso importante cuando queremos aprender algo, sobre todo ahora que estamos aprendiendo de tecnología que está avanzando a pasos muy acelerados y que nosotros tenemos que aprender nuevos sistemas, nuevas plataformas, nuevos sistemas, entonces tenemos nosotros que preocuparnos mucho por la concentración porque eso nos va a ayudar a aprender, a memorizar y aunque usted piense que la concentración solamente se ejecuta en actividades no físicas, no, también se ocupa cuando nosotros por ejemplo estamos practicando algún deporte, necesitamos mucha concentración, un trabajo físico pues también necesita concentración para poder programar ciertos eventos, estar conscientes de cómo mover el cuerpo al momento de ejercitarse, al momento de ir al gimnasio y bueno, no hay que perder la concentración porque al perder la concentración también perdemos motivación, el deseo de hacer las cosas, las ganas de realizar alguna tarea y esa falta de concentración se presenta en personas que tienen problemas con mucho estrés, con mucha depresión, que abusan de drogas también incluyendo drogas lícitas, drogas legales como son los ansiolíticos, los medicamentos, entonces vamos a utilizar lecitina de soya para esa concentración y sobre todo para desacelerar el envejecimiento oxidativo, sí, para que no nos hagamos viejos de manera pronta, de manera rápida, hay que mantenerse jóvenes, física y mentalmente lo logramos con lecitina de soya que retrasa o evita el envejecimiento prematuro y las personas corajudas, las personas biliosas también deben de tomar lecitina de soya porque vamos a deshacernos del exceso de ácidos biliares, esa es la función, esa es la tarea de la lecitina de soya que tiene muchos fitocompuestos que son para eso, limpiar de bilis, limpiar de corajes, limpiar tanto físicamente como mentalmente de emociones, esa es la recomendación lecitina de soya, regresamos contigo Rodrigo. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, no se lo olvide proporcionar un correo, si usted solicita una fórmula es más fácil enviarle la fórmula a ese correo que usted nos va a indicar, nuestra fórmula del día la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella y también puede reenviar a un amigo o también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se le entreguen en su casa o a la casa de una persona de una amistad que usted quiera favorecer con una fórmula también se la puede hacer llegar a través del sistema de venta en línea bueno puede usted visitar la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de twitter y de facebook para comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono para informe 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el pasaje catedral tienda autorizada en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anota el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 centro de asesoría herbolaria en Tlalepan el estado de méxico ubicado en calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalepan Tlacentro a media cuadra del mercado filiberto gómez entre riolerma y emilio carranza a una cuadra de bodega horrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda en Zumpango Tienda autorizada en Zumpango Estado de México la ubicación es plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juana entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cuautitlán en Cuautitlán tiene autorizada en Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Centro de Asesoría Volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera al teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tienen circunvalación avenida anillo de circunvalación número 1016 letrada Colonia Merced Valbuena esta es en la Ciudad de México Ciudad de México avenida anillo de circunvalación número 1016 letrada Colonia Merced Valbuena entre Juan Camatzen y Adolfo Corrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienden Ixtapalapa Ciudad de México calle Enrica Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa anotamos el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula del día bien para qué va a funcionar para qué va a ser certera bueno pues estamos platicando el día de hoy de cómo resolver cuando aparecen lipomasoquistes de grasa se encuentran justo debajo de la piel a veces más profundo no suelen presentarse en el cuello en los hombros en la espalda en el abdomen en los brazos y en los muslos se presenta como un bulto blando que se puede tocar debajo de la piel claro de manera más difusa en los profundos ¿no? generalmente sin dolor aunque en ocasiones puede presentar molestias al tacto si está cerca de algún nervio se mueve cuando lo presionamos hay bultos de grasa que se localizan decimos más profundamente debajo del tejido que envuelve el músculo o sea en la fascia y pues así pueden alcanzar gran tamaño bueno entonces exceso de grasa en lo que hay que atender ¿no? es el aviso es la noticia entonces vamos a evitar que aparezcan más vamos a combatir los que ya están evitar que se presenten otro tipo de padecimientos relacionados con la obstrucción por grasa incluso puede ser un infarto bien anotamos la fórmula y va a lo siguiente garfio del diablo estrellita hoja de guanábana té verde estandarizado chilillo hierba del negro nuevamente garfio del diablo estrellita hoja de guanábana té verde estandarizado chilillo chilillo hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas cápsulas pues la acetina de soya que estamos mencionando ponderando el día de hoy aceite de prímula aceite de pasto de trigo taurina nuevamente lecitina de soya aceite de prímula aceite de pasto de trigo taurina de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional del día este es para coadyuvar con la formulación de hoy o para anticiparnos a padecimientos que tengan que ver o que prosperan con un sistema inmune debilitado hay que fortalecerlo esa es la fórmula exactamente fortalecer el sistema inmune para anticiparnos a los padecimientos y tener un organismo bastante fuerte y resistente no es lo mismo vale la aclaración muchas personas hacen mucho ejercicio que bueno excelente quiere decir que están mejorando su resistencia física pero hay una resistencia que se llama resistencia inmune que no es lo mismo si ayudamos pero para una resistencia inmune necesitamos suplementos y esto es lo que hay que favorecer ¿no? el sistema inmune a través de los nutrientes que va a ocupar para mostrarse más fortalecido para que pueda acabar con el enemigo que son generalmente pues microbios oportunistas que están allá acechando bueno pero si estamos siempre con el escudo bien levantado bien blindado pues no lo dejamos pasar bueno entonces el suplemento adicional del día coadyuvante de la formulación y también para fortalecer se llama elixir de chilajit elixir de chilajit clave 4012 clave 4012 tomamos un vasito dosificador a levantarnos y otro antes de acostarnos dos veces al día recuerde tomar un vasito dosificador a levantarnos y nuevamente tomamos otro más antes de acostarnos diariamente bien esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos pues ya dimos la fórmula ahora pues vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a aprovechar iniciamos buenos días ¿con quién hablo? soy la señora Marta Ofelia Broca este doctor muchas gracias que me haya atendido con gusto Marta Ofelia adelante te escucho ¿qué tienes? me siento un poco mal muy mal me duele mucho mi cadera tengo desgaste en la columna y en la cadera este tengo el nervio siático lo que es mi rabito me duele muchísimo y se me duerme mi pompa derecha hasta casi me duele todo lo de atrás de las piernas de las dos me duelen hasta casi a la a la corva me duele se me entume este de los pies hasta la espinilla y no puedo ni caminar cuando me duele mucho cuando se me duermen tengo ¿qué más? un dolor muy bueno que me da muy fuerte cuando voy subiendo y yo creo me agito o llevo algo pesado me da ese dolor tan pero tan intenso hacia el lado izquierdo y ahí de vez en cuando siento como que me jalara algo no sé si es mi colon o mi intestino o qué sé yo qué sé yo eso ay y me duelen mucho todas mis articulaciones mis músculos como que no tengo fuerza en mis piernas ya no tengo la suficiente el otro la otra receta que me dio antes no podía yo casi ni bajar las escaleras de bueno a la azotea iba y ya bajaba pero con trabajos no me aguantaban mis pies mis rodillas como que no ya no tienen fuerza mis rodillas y este bueno yo digo que también los cartílagos y todo eso la edad y este bueno eso y también me duele muchísimo también se me olvidan mucho las cosas como que estoy hablando y de repente se me va la onda ajá si te entiendo bueno y este casi bueno cuando estoy dormida o estoy así en el sol o en haya calor me suda del cuello o sea la cabeza hasta el cuello nada más hasta me escurre todo eso ¿qué edad tienes? tengo bueno tengo 70 años pero parece que ya tuviera unos 80 85 años ¿y cuánto pesas? peso 54 kilos y mido 1.44 algo así tengo toda mi piel muy caída muy muy flácida ya de una persona muy muy vieja ya ¿sí? entonces pues a ver qué pasa ahora ya te vas a sentir bien no te mortifiques vamos a utilizar el tratamiento y verás como todos tus dolores se van a alejar porque vamos a fortalecer bien tendones ligamentos vamos a fortalecerte para que no tengas tanta molestia anotamos la fórmula lleva calaguala bambú chino agregamos x-eto también dientes de león agregamos también cardo rojo alfalfa bastarda raíz bueno voy a hacerte mención de nuevo calaguala bambú chino x-eto diente de león cardo rojo alfalfa bastarda raíz mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora utilizamos ahora utilizamos ahora utilizamos suplementos utilizamos ginseng del sur sería la primera cayena con lecitina también la anotamos vamos a utilizar arándano rojo también lo agregamos ácido aspartico con vitamina b5 fue así entonces ginseng del sur cayena con lecitina arándano rojo ácido aspartico con vitamina b5 bien de estas cápsulas una de cada una y se toma antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muchas gracias por tomar mi llamada doctor con gusto hálame fuerte te escucho mi nombre es Alejandra Arriaga Alejandra Arriaga si dime en que te ayudo mire yo sufro de insuficiencia renal traigo un problema muy fuerte de hemorroides muy prolapsados hemorroides si insuficiencia que más se expulsan y como están prolapsados se expulsan con las heces tengo muchísimos años con esto traigo una bacteria que se llama proteus 19 si con esto de los hemorroides colapsados doctor yo tengo 28 como 28 años me tengo mucho estreñimiento colitis estreñimiento si colitis muy fuerte me recomendaron un colónico doctor pero no yo quisiera que esto se pudiera con las plantas mejor siento si claro que se puede vamos a hacer una buena fórmula y ver que se puede que edad tienes tengo tengo 46 años y y mido cuánto pesas peso 68 y mido unos 50 si bueno es una inflamación intestinal muy severa si tengo el colesterol muy alto en una cirugía doctor me arrastraron el colo entonces muy seguida las veces hay mucosidad si es una inflamación severa y como ganas de todo el tiempo de ir al baño pero nomás es la sensación y y también tengo este fundido muchos fundidos en los oídos mi piel está muy amarilla doctor todo el tiempo toda mi vida he tenido la piel muy amarilla doctor como muy 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 en el extremo mira utilizamos lo siguiente tengo todos tus datos utilizamos entonces rabano negro zarzaparrilla blanca vamos a utilizar también zarzaparrilla negra ginseng de alaska níspero muicle fue lo siguiente entonces rabano negro zarzaparrilla blanca zarzaparrilla negra ginseng de alaska níspero muicle mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora cápsulas utilizamos levadura de cerveza cardorrojo angélica crisantelo te menciono de nuevo levadura de cerveza cardorrojo angélica crisantelo bien de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sin duda muchas gracias por tu participación como siempre un placer una frase de napoleón primero dejemos sobrar a la naturaleza porque mejor que nosotros saben lo que hace hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la naturaleza de la naturaleza